Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos a nuestro consultorio terapéutico. Nos encontramos con el licenciado Daniel Ceballos, psicoterapeuta. Bienvenido, Dani. Muchas gracias por estar acá. Vamos a hablar de un tema que está presente últimamente más, creo yo. Estamos pasando una etapa como país, como territorio, donde se sienten amenazas y donde uno quizás no tenga las esperanzas o las perspectivas positivas, sino todo por el contrario, que ya no quieres casi ni levantarte porque todo lo ves mal. Eso se llama el negativismo. Quisiéramos hablar acerca de la negatividad, cómo nos afecta, por qué sucede, qué nos pasa. Normalmente, yo cuando tengo pacientes, no es que sea negativo, Daniel, me dicen, soy realista. Yo siempre he escuchado eso y le digo, bueno, el realismo se sustenta y se sostiene en el presente. Si tú estás negativizando, te observa si es que tienes contacto con el presente, señora, observe si al negativizarte tienes un buen contacto con el presente o estás más en tu mente, en tu fantasía, que estás fatalizando lo que podría pasar. Pero lo que podría pasar es una moneda. No ha pasado todavía. Y de repente no pasa. De repente no pasa. Porque yo creo que el futuro es un plano imaginario. Al menos yo no creo en el futuro como tiempo. Yo creo que el futuro es un tiempo mental. Porque el futuro, por ejemplo, si tu futuro es, voy a tomar café a las 10 de la mañana, cuando tomes café a las 10 de mañana, ¿cómo se llama ese tiempo? Pasado, presente o futuro. Presente, ¿verdad? Es presente, pero lo has planeado. Exacto. Pero ahí está la imaginación. O sea, yo creo que el ser humano, por ser un ser físico, vive en el presente. Puede imaginar el futuro, pero todavía no estamos en esa vivencia. Entonces, ¿qué te digo? Cuando tu esposa, por ejemplo, te dice, cuidado que te van a robar la billetera, cuidado que te van a hacer esto, cuídate de acá, maneja de espacio o un montón de cosas. Ahora, eso es un planeamiento. Obviamente hay que tener una estrategia para vivir, ¿no? O sea, tienes que tener un más menos, pero asumir que eso es una probabilidad, Tomás. Hay personas negativas que creen que eso va a pasar, que eso me va a suceder. Y ahí es donde me produce la ansiedad y la angustia. Una persona negativa, depresión. Una persona negativa, ansiedad generalizada, ataques de pánico, ataques de ansiedad. Uno se levanta negativo, ya es negativo. ¿O te has ido negativizando con el tiempo? Puede ser que tus experiencias de vida ciertamente te vayan negativizando, vayan polarizando por algunas experiencias dolorosas, mal llamadas traumáticas, que no hemos estado preparados para afrontar. Y sí, podría habernos de una manera u otra polarizado. Sin embargo, la depresión rasgo nos predispone de alguna u otra forma esa... Pero básicamente, o porque nos quedamos en el pasado o porque no tenemos esperanzas para el futuro. Claro, hay que ver, señora, la depresión rasgo es cuando tu cerebro hace depresión. Estás repetitivo en tus errores y nunca pasa. Nunca pasa porque tienes, digamos, una tendencia para... Tú puedes tener depresión porque a nivel orgánico estás predispuesto como tú bien lo sabes o por experiencias de tu vida a nivel existencial, a nivel emocional, hayas pasado algo que te marcó y tienes una impronta negativa que polariza tu visión. Visión. Finalmente, la negatividad, Tomás, señora, es cómo miras la vida. Porque si tú la miras con ojos de presente, vas a ver lo que hay. Pero si lo miras con ojos de imaginación, si miras más tu mente que lo que te está sucediendo, obviamente, si tienes un pasado angustioso, lo vas a ver super mal. Lo vas a repasar. Es el vaso medio lleno, medio vacío. Tal cual. Pero el otro dice, es medio vaso. Todo es perfectivo. Ahora, ver medio vaso es muy realista. Es muy realista. Claro, hay que ver que las personas que dicen soy realista, tiene que ser fenomenológico. Tienes que estar viendo el presente tal cual es. El realismo es el presente. El realismo, señora, no es que tú veas lo malo que puede pasar. Eso, como decía Tomás, es una estrategia de aumentar o disminuir la probabilidad de que algo malo te vaya a pasar. Claro. Y eso está bien, eso es sanidad. Eso es sanidad, maneja de paso. Respeta la luz roja, la luz roja. Respeta, ya, lógico. Eso es planificación y eso no tiene nada que ver con negativismo. Adaptación. Adaptación. Sí, exacto. De acuerdo, perfecto. Pero eso de levantarse en negativo o ir adquiriendo rasgos negativos en tu vida, ir adquiriendo y volverte pesimista. Sí. Porque uno se va volviendo pesimista y a veces puede ser por frustración. El ser humano es un ser de aprendizajes. El ser humano es un ser de aprendizajes. Tiene con el estado de ánimo disminuido. Ajá. Cuando uno tiene una, digamos, una forma de responder a la vida emocional, no va a ser muy racional. Porque estas están jugando unas con otras. Entonces, si tú quieres tener una visión realista, si tú estás viendo de manera negativa tu vida, obviamente esa pulsión es más emocional. Eso es pseudo realista. No hay un ejercicio cognitivo ahí. Ciertamente es muy bajo, pero es más emocional. Y cada vez, señora, que usted tenga una decisión emotiva, aumenta mucho la probabilidad de equivocarse y por lo tanto que le pasen cosas malas. Entonces, ahí es donde vamos reforzando, a mí todo me va mal. Ok. ¿Cómo hago yo para contrarrestar ese negativismo y volverme un tipo positivo? Bueno, hay que ver que el positivo, pues, también es medio maniaco, ¿no? Es medio maniaco. O sea, hay que tener cuidado cuando hablamos de un, no, tiramos las brasas y el carbón y que caminen por ahí. No, o sea, hay que ver que hay ciertos límites y no ver tan positiva la vida porque ahí también estamos, podemos entrar en un aspecto maniaco, hiper influenciado por mi fantasía. O sea, siempre que sea una fantasía, una imaginación, lo que me lleva a planificar algo en mi aquí y ahora, eso hay que tener con mucho cuidado porque puede ser muy positivo o muy negativo. Sueño de obvio, ¿no? Y sí, pero igual es imaginario. Cuando es imaginario, señora, tienes una alta probabilidad de frustrarte. Claro. Te das cuenta porque no sabes, o sea, no estás actuando en función de lo que hay, sino en lo que quisiera que haya, o yo creo sí que va a haber, o no, no creo que va a haber nada de eso. O sea, estás en planos imaginarios, no en la realidad. Es lo mismo que sucede en medicina y en lo que nosotros conocemos como fisiología del funcionamiento. Se dice que un estado saludable es cuando está en equilibrio. Ahí está. Cuando se rompe el equilibrio, dejas de estar saludable. Muy bien. Y esto pasa con el negativismo y el positivismo porque hay que ser un poco realista, pero con perspectivas positivas, ¿no es cierto? Yo le sugiero, señor, que vea la vida con optimismo, que no es lo mismo que positivismo, optimismo. Y una forma de ser optimista, este canal se caracteriza por su logo de optimismo. Y el optimismo es levantarse emprendedor, levantarse a trabajar, hacer las cosas con la perspectiva de que van a salir bien, pero siempre pisando la tierra de una manera saludable. Confiando, Tomás, en que tienes capacidades y habilidades en ti que se van a hacer figuras de acuerdo a lo que te pide el médico. Si tú confías en tus capacidades, vas a tener esa seguridad de hacer todo aquello que tú has dicho. Es decir, ok, yo puedo venir a una entrevista a conversar con Tomás y lo voy a hacer muy bien porque tengo tanta experiencia. Entonces vengo tranquilo, vengo optimista sin querer queriendo. Si la confianza va a generar que el optimismo salga, no va a ser mucho esfuerzo. Solamente tienes que tener una visión realista en tu presente de lo que tienes en función de tu historia de vida. De acuerdo. Gracias por habernos acompañado en este nuestro consultorio psicoterapéutico. Mil gracias. Continuamos con más. Gracias, Daniel. Aplausos. Aplausos.